Para algunos, realizar la conexión del panel frontal es algo muy común y fácil, pero para otros no tanto. En este video explicaremos punto a punto cómo vamos a conectar los cables, qué función cumplen y qué cambio ha tenido a lo largo del tiempo con el fin de simplificar la tarea. De esta manera evitaremos conectar los cables en un puerto incorrecto, como por ejemplo cuando queremos darle un nuevo uso a la computadora de la abuela. Con el tiempo, la conexión del panel frontal se simplificó. A tal punto es simplemente pasar de todos estos cables a unos cuantos. También tenemos extensores que simplifican aún más la tarea, permitiéndonos conectar todo lo necesario antes de introducir la placa base dentro del gabinete. Antes había una cantidad de cables exagerada, pero cumplían funciones. Y lo que más complejidad ocasionaba era los encargados de conectar los puertos USB y audio. Habían cables de transporte de datos, energía positiva, polos a tierra, los cables que se encargaban de la entrada y salida de audio y los que hacían que funcionara en sí el micrófono. Todo esto era un rollo. Ahora lo más raro que puede pasar es que al conectar los cables del panel USB o de audio no encajen, puesto que los cables ahora vienen juntos, lo que nos da un único conector que sólo se puede conectar en un solo sentido. Esto también aplica para el panel frontal. No debemos olvidar que muchas placas tienen un manual que explica cómo y dónde debe ir conectado cada cable. Pero si no tienes el manual o de casualidad no hay información en internet, puedes hacer lo siguiente. Busca dónde van conectados los cables pertenecientes al panel frontal. Por lo general, en la placa base debe decir panel frontal o simplemente panel 1 o panel F o front panel. Buscar esto no es complicado. Casi siempre están a los extremos u orillas de la placa base. También puedes buscar en Google un esquema de conexión. Pausa el video y captura la pantalla. Así tendrás la misma imagen que yo estoy utilizando. Ahora bien, sólo es cuestión de seguir el orden de la imagen, puesto que la gran mayoría de computadores usan el mismo estándar. Como podrás notar, el conector tiene dos hileras de pines. Una de cuatro y otra de cinco. Esto es una manera muy fácil para poderte orientar y no equivocarte. En la hilera de cuatro pines, siempre irán conectados los dos cables que se encargan de la iluminación LED, tanto su conexión negativa como positiva. También va conectado el cable de encendido o el Power SW. Los cables denominados LED nos permiten identificar si el PC está encendido o está recibiendo energía. Y en este caso, si llega a presentar errores, por medio de un código de parpadeo LED podrás diagnosticar qué está sucediendo. Cada marca tiene su propio código LED, pero la mayoría suele usar cosas similares. En la hilera de cinco pines van conectados los encargados de la unidad de almacenamiento, que es otro indicativo LED, y el conector de reinicio del PC. Debo decir que muchas PCs ya no traen el botón de reinicio, o no físicamente, ya que el botón de encendido cumple ambas funciones según la presión que se ejerza. O sea, se reinicia o se apaga. El LED de la unidad de almacenamiento nos indica si esta ya está funcionando o no. Si realizaste todo al pie de la letra, el PC iniciará de manera normal. Si lo hiciste mal, simplemente es revisar qué quedó mal. Un ejemplo común podría ser este. Si no encienden los LED del PC, puede ser que los cables LED positivo y negativo estén invertidos. Y lo mismo pasa si enciendes el PC con el botón de reinicio y viceversa. Pero si todo está bien conectado y no funciona, posiblemente los cables o botones estén desoldados o cortados. Y esto es muy fácil de solucionar. Simplemente con un multímetro, un soldador y estaño, y un par de cables que puedes reciclar de un cable de internet. Bien, espero con este video haber solucionado sus dudas. Recuerde que puede dejar su comentario para que la comunidad o yo resolvamos sus preguntas. También quiero decirle que una forma de darle amor al canal es suscribiéndose y dejando un bonito me gusta. Aquí hay más videos que le pueden interesar. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.